Lo hago y siempre te hace cura, con la encina, pero el tecido solo tiene cura, porque estoy cuidando y te hace cura, quieres ganar pero no tienes inyecciones, pa' mi locura. Obviamente yo no es hielo, pues yo te derrito, todo es hielo, yo te derrito, pero igualmente es pana, tu rima no concuerda, da igual si me dejas como hielo, ya que el corazón no se mantela, está hecho de piedra. Y da reflejo en tu espejo y se despierta a la realidad, yo hablé en el desierto, punto eso es verdad, tu eres mucha rata, un ratón campesino que viene para aquí y se me perdió en la ciudad. Se te perdió en la ciudad, mira mi esposa, tu sabes compadre, no viaja, ni con Ibiza, yo soy un ratón en el desierto, tocaba puerto, porque este ratón es un degradado, nada en arena movediza. Esta niña de balas y mi alma mata, ave de rapilla, tú eres porquería, eres un nuevo, ahorita te acae esta ave alpía. Está bien, yo tengo la lírica que se expresa, pero siempre improviso y lo parto este enemigo, tú eres ave de rapilla o sea un gallinazo que está pendiente de la presa cuando mueren tus amigas. Cállate que no viene tu venganza, no me deslibra, mi peligro ya rompe tu balanza. Niño, tú quieres ganar, pero imposible mi locura, no viene con constancia. Constancia, pero mi hija siempre se manda en este cuadrado, rompe la balanza porque el amigado se ha inclinado, se ha inclinado. Y eso es propio de la gente, se ha notado, mira como todas las respuestas putas que a ti te he contestado. La balanza se ha inclinado, la figurita que sostiene la balanza por si no lo nota se encuentra vendado. Al igual que a mí también le temes a los pacos. Yo no le temo a los pacos, no les temo compadre, dijiste lo mismo que dijiste ahí en el freestyle. Hermano, yo hablo con filosofía, ya se los deían porque no quieren hisponias en la penitenciaría. Te dieron una oportunidad ganando por una mujer. Calla rapero de porquería, hiciste rapero solo cuando te enteraste que San Cerbero se murió aquel día. Y desde ese día cogiste un micrófono, después de tapaliza me buscas para darte un autódromo. Escúchame. Los jorita están matándote en la plaza. Ja, 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 ja. Tú me lanzas aquí, si damos y te matas en el caume, ja. Yo te mando para el lástico, ja, ja, ja. Me ganaste, soy sarcástico. Dile cómo es que lo hago porque yo rapeando todos los días. Soy de la rima, soy un esclavo. Sí, de la rima eres un esclavo. Tú sabes que en esta vaina se mata la improvisación. Eso le digo a los ríos que en el tiempo es un esclavo. Y no puedes conmigo, yo soy tu faraón. Oh, cuando se en el aire dice, empezó, sabes, el 4x4. Y ahorita mismo a este su sabe que yo lo mato. Ves como improviso y yo vine solo. Mato a este lírico que vino con Marcapolo. Yo vine con Marcapolo. Tú venido solo, tú venido con ese peinadito de mongue. Se fuiste en el disco, eso es un bravo. Demete demasiado un becero, aunque tú te fumes corros. Yo, 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 yo. En este momento, mira que conmigo vas a perder. Entiendo lo que yo conmigo, tú lo vas a hacer fuerte. La verdad es que en esto vas a perder. Venezuela ya viene de punto, ¿por qué vienen acá joder? Yo, cuando que yo me dice este y no me impresiona. Como que te va faltando testosterona. Tú a mí no me impresionas. Te digo que hago yo, que el rap se convierta en un solo idioma. Ok, rapeando porque no vuela. Para que sepa como en este momento en la escuela. Que te lanzo, yo lo canso. Yo me siento como en la selección porque siempre le ganamos a Venezuela. En la selección, no es competición. Ocurrió un terremoto en la nación. Venezuela no tiene comida, pero fue la primera que mandó un avión. Tranquilito puedo ver, a ver si puedes compartir con tres de nivel. Tranquilo hermano que yo tengo ideología. Y en el mano a mano fácilmente yo te mataría. Te mataría, pero no puedes rimar. Aquí es freestyle, hermano, no se trata de cantar. Por eso creo que estás equivocado de vento. Vamos con Pushlight, demuestra todo tu talento. Si quieres ganar, tengo el reto distinto de mi talento. Tranquilamente lo puedo hacer con actitud. Puedo decirte algo fácilmente para apagarte la luz. En el otro evento querías matar con trapos. ¡Ah! Hermano no la completaste. De Venezuela tú eres el único rapero desastre. ¡Oh! Por eso creo que yo quería abusar, te lo encontraste. Aquí en Ecuador, a tu padre lo encontraste. ¡Oh! ¡Oh! Por el continente, brother, yo te he vencido. Te he vencido. Mira cómo vengo a soldar. Te he vencido. Brother, ¿por qué te vas a adelantar? No lo entiendo. Ahorita te voy a aplastar. Porque estás viendo que ese novato te va a matar. Porque rapeando, este es un ignorante. Yo me voy a adelantar. Porque te llevo dos pasos por delante. ¡Ah! Oye, rapeando, mira aquí, eres una guarra. Tú metes ahorita la uso de pizarra. Entiéndeme como cuando rape yo lo hago. Ya te dije que en este momento yo te acabo. De verdad, tú me apagas, pero tú eres mejor. Es más sonso, no voy a vestir ni tu alma si hay dor. Tú dices que usaras mi cabeza de pizarra. Pero es que ahora mismo yo seré tu borrador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esterrador! ¡Má! En el que se mira cuando yo tengo ella con certeza. El borrador lo tienes en la cabeza. No ves como en este estilo y tú no te expresas. ¡Ah, flor! En la cabeza. ¡Ah, ma, flor! Te sentimos mi pana que tú aquí me la aflita. El borrador en la cabeza, el cerebro para pensar. Y ahora voy a usar mi sangre de pinta. ¡Oh! Yo estoy rapeando, mira aquí, te recomputas. Tu sangre es extinta porque siempre te la traes escrita. ¡Oh! Yo no soy de casa, te voy a ir a la puta plaza. Entiéndeme como que todo el día tiene sangre. Me lo encargo, pero creo que no es tarde. En realidad, yo te puedo mirar la madre. Pero yo lo hago porque yo tengo respeto. Púntale la sangre de pinta para ver si algún día hay que pudiera. Seamos, mira, esa es cagada. Vete hasta mi madre y te vuelvo a partir la quijada. Yo lo entiendo y tú rapeas, somos enciclopedia. Dale, pónteme una media. Escucha la tragedia. Yo soy aburrido, pero tú al rap solo le pones un poco. Te cagadas de nada, qué hijo de puta. Sabes que en esta mierda soy quien tiene la batuta. Hermano, porque yo te acribillo. Soy enciclopedia, tú eres pieza. Y bien empiezas, te acribillo. Vaya a lavar platos. Vaya a lavar platos. Yo te mato de inmediato improvisando. Simplemente quedas como un garabato. Es también mi hermano. Ganaste un campeonato. Pero a diferencia tengo un trofeo en mi cuarto. Un trofeo en mi cuarto. Yo rebaso con una locomotora. Y mato a Scott ahora. Puede ser que tiene un trofeo en su cuarto. Mi trofeo lo tengo encima de la mesa de mi computadora. Estoy computadora porque es muy pequeño. Igual que tu inteligencia porque no pones empeño. Yo no necesito decir que soy mejor en sí. Pero si no veo ese trofeo porque te me lo robé a ti. Tú me lo robé a ti. Es verdad, ñaño. Pero sabes que en este momento yo meto el argumento. No importa el trofeo. No importa el tamaño. Lo que importa es el esfuerzo que pusiste en el evento. Que pusiste en el evento. Y eso. En la mente estoy presente. Por eso conmigo tú eres la yo que tienen agallas. Ay, claro, hermano. Ahorita tú me rapeas mal. Siempre estás ausente cuando se trata de una final. Y yo te juro en el mundo. 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 Ay, sí. Pero mira, apunta de improvisación. Me da en el que llega a todas las finales. Eres el campeón. No. 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 No fui hasta semifinal y te gané en primera ronda. No. 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 Lo que tú acabas de decir. Entre comillas. Lo que tú acabas de mentir. Tú no eres un rapero. Eres un reggaetonero. A mí no me dejes evocándome para tú. Eres un traicionero. No. No. No lo respetas. Vengo yo te mando en patineta. Escucha como lesco lo respetas. Tú me haces borisqueta. Que yo soy mentiroso si tú eres el que le mientes a tu maldita dieta. Así que escucha pana. Te digo no fumo rama. Que rapero no te lo hace la gorra plana. Sí. Que rapero no me hace la gorra plana. Pero qué más da. Si no puede pasar. Vamos a decirle ahorita a este pana. Que rapero no me hace la gorra plana. Y dime. Ahora qué me vas a tirar. No. Así que sirve de mi engancho. Atene la gorra plana y pantalones ancho. Mejora con más cosas. Aporta la estructura. Hace ruptura buena mierda pura. Que suena muy dura. Sí. Y te veo pantalones. Mierda pura. Qué más da. Sí. Estoy dispuesto. Yo verdad que tengo los pantalones anchos. Pero es que este idiota no usa pantalones. No lo tienes puesto. Bro de la escucha. No te voy a dar una ayuda. Como él te da Dios. Te voy a dar el beso de Judas. Pero para ti me ayuda. No te voy a dar la espada. Saco la espada. No te hago nada. Nada. Pero. A ti te le vano. Yo no sé qué están diciendo. No ganas ahorita hermano. No me vas a dar el beso de Judas o Neruda. Pero quieres dar besos. Y por eso tienes la pinta de arcana. Tiempo. 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 Si me matas. Y eres concreto. Ya te lo dije. Tú solo eres imperfecto. Sale. Que ahorita ya te doy mi secta. No eres natural. Y eres de animales. No loco. Soy el que te enviste. Yo no soy perfecto. Tú sí. La perfección no existe. Desde mi inicio. Yo también. Desde mi inicio. Para que vean que cuando rapeo. Siempre hago beneficio. Esta vaina no es por mal oficio. Pero hoy día como cancerbero. Tú te vas a morir de un edificio. Sí como un cancerbero. Eso yo lo sé. Y tú después estabas allá abajo al gritar para el cielo. Cancerbero. Y la felicidad que. Y la felicidad que. Quizás no. Quizás no es esa canción. Porque yo estoy clara que la vida es una. Y así es que me son. Y por eso. Es que a veces hay contradicción. Pero como dijo cancerbero. La vida no es una estación. Sí. Te crees de Selena. Pero tú no eres bueno. Tienes las ratas. Pero solo eres relleno. Por eso que no puedes ir conmigo. Yo te quedo. Como te lo siento. Y por eso que yo te mando. Es que yo no exploto. Esta es mi misión. No soy rata. Yo soy Hickcock en Ecuador. ¡No hay que lucharme! ¡No hay que lucharme! ¡No hay que lucharme! ¡No! ¡No hay que lucharme! ¡Ah!